No hay nadie a quien cambiar, excepto a uno mismo. Ese yo es simplemente tu conciencia. Tu conciencia en el mundo en el que vives está determinada por el concepto que tienes de ti mismo. Esa es a la conciencia a donde debemos dirigirnos como la única realidad. Porque no existe una concepción clara del origen de los fenómenos, excepto que la conciencia es todo y todo es conciencia. No hay nadie a quien cambiar, excepto a tú mismo. Muchos de nosotros nos quedamos atrapados en un bucle de, oh, afirmé, visualicé, lo hice 100 veces, e inmediatamente miramos al mundo físico en busca de confirmación. Luego, cuando no vemos nuestro deseo frente a nuestra cara, entramos en una espiral. Desechamos la ley y empezamos a preguntarnos si todo es solamente un elaborado engaño. Uno de los principales problemas, a mi modo de ver, es que estamos tan obsesionados con conseguir el símbolo en lugar de la realización interior y terminamos perdiendo el bosque por los árboles. Si la conciencia es Dios y es todo lo que hay, somos conscientes de todo lo que experimentamos y la conciencia viene desde adentro, entonces nada fuera de nosotros puede hacernos sentir de ninguna manera. Cualquier sensación que estemos sintiendo o experimentando, también debe provenir de nuestro interior. Nada de lo que se hace se hizo a partir de otra cosa que no sea la conciencia. Todo, todo se crea en la conciencia. Por lo que todo es inherentemente neutral hasta que le adjuntamos una historia. Son estas historias adjuntas las que colorean como experimentamos el mundo que nos rodea, pero los sentimientos solo provienen de nosotros. Por ejemplo, un plato de comida. Para el hombre que come tres comidas al día, un plato de comida sería un refrigerio más. Ahora, por otro lado, para el hombre que acaba de sobrevivir 40 días en el desierto y está a punto de desplomarse de hambre, ese plato de comida es la cosa más hermosa del mundo. En ambos escenarios sigue siendo solamente un plato de comida. Simplemente es la conciencia del hombre la que cambia lo que eso significa. A menudo nos quedamos estancados queriendo elogios, queriendo dinero, una persona específica, salud, el cuerpo soñado. Cuando en realidad todas esas cosas son simplemente símbolos de un sentimiento que estamos buscando. Un sentimiento de plenitud. Los elogios no hacen sentir cálidos y apreciados. El dinero no hace sentir libres y seguros. La persona específica no hace sentir amados, etc. Si bien los símbolos son encantadores, lo que realmente deseamos es el sentimiento que pensamos que nos brinda. Los elogios, el dinero, el lujo, el cuerpo soñado, no nos hacen sentir nada. Primero sentimos la cosa y luego debe conformarse. Si nuestra conciencia es Dios, cualquier cosa que adjuntemos al yo soy, lo es. Entonces, en el momento en que nos volvemos conscientes de sentirnos elogiados, ricos, lujosos, sexy, ya somos esa cosa. Seguimos asumiendo incorrectamente que para obtener el objeto o la persona nos hará sentir de cierta manera, pero es al revés. Asumimos el sentimiento, es decir, a través de cualquier técnica que se haya establecido o a una nueva que te ayude a sentirlo naturalmente y luego el símbolo debe aparecer en la realidad física. O sea, la mayoría de la gente lo que quiere es manifestar algo para empezar de esa forma a sentirse de una forma mejor. Cuando es al contrario como funciona. Primero debes sentirte mejor. Primero debes sentir lo que es tener eso que tanto quieres para que luego eso se manifieste. Nuestros deseos surgen de la ciencia de la carencia. El prisionero es consciente de que está atrapado y desea libertad. El enfermo es consciente de su enfermedad y desea salud. El pobre es consciente de su cuenta bancaria vacía y eso lo hace desear riqueza. La libertad, la salud y la riqueza no son cosas en la realidad física. Son estados del ser a los que podemos recurrir en cualquier momento. A medida que asumimos estos estados deben aparecer los símbolos correspondientes. La creación ha terminado y a través de nuestra imaginación que nuestra imaginación es Cristo podemos llevar nuestra conciencia a cualquier cosa que deseemos contemplándola dentro de nosotros. Cuando ya sientas que tienes el cumplimiento de tu deseo ya no los buscas en tu realidad. Estás satisfecho por dentro. Entonces, ¿qué hay que buscar allá afuera? No estoy diciéndote Sepárate de tu deseo pero si sientes que ya tienes algo ¿Por qué estarías buscándolo o intentándolo conseguir? Un amigo lo expresó recientemente perfectamente La sensación de plenitud es el pastel y la persona específica al cuerpo soñado del lujo el dinero es solamente la cereza de ese pastel. La creación termina en el momento en que asumes la sensación de tu cumplimiento entonces lo tienes Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives No intentes cambiar algo a las personas son solamente mensajeros que te dicen quién eres Revalúate y estos te confirmarán Eso nos dice Neville Goddard en el libro Tu fe es tu fortuna Algunos consejos prácticos Primero Ignora tus sentidos físicos Este mundo físico es solamente una proyección de nuestros estados internos Deja el espejo en paz y cambia tu rostro Pregúntese ¿Cómo se sentiría tener ser o hacer esto y luego aferrase a ese sentimiento? Practique cerrando los ojos durante 5 a 10 minutos al día e imagine de la forma que mejor funcione para usted cómo se siente el sentimiento el saber esa sensación no necesariamente emoción pero que también podría estar ahí Intenta aferrarte a ese sentimiento y llevarlo contigo como un perfume Siéntelo contento con el sentimiento de soledad Siempre promoveré la meditación de atención plena para ayudarte a tomar conciencia de cuando tu atención o tu enfoque se ha deviado a un estado no deseado Si tú quedas fuera del estado no entres en pánico simplemente date cuenta y regresa Debil Godard nos dice cuando yo hablo de sentimiento no me refiero a esa emoción sino a la aceptación del hecho que se cumple que se cumple